La Comisión Especial que analiza el derecho a huelga sigue su trabajo de audiencias para escuchar a los sectores. Ahora el turno fue para el ministro de Seguridad Pública Michael Soto y a los representantes de la Cámara de Comercio y de Exportadores. El jerarca de seguridad dijo a los diputados que existe un portillo en la legislación en el tema de tortuguismo, por lo que pidió tipificarlo. De manera que se entiende, don Michael, que en ese se concibe aquellos que impidieran justamente el tránsito o el traslado de sustancias energéticas como los combustibles para los vehículos, lo mismo que el del gas. De manera que ahí se cometieron delitos en flagrancia, don Michael. ¿Usted comparte conmigo esa opinión de que durante la huelga se cometieron en la calle delitos en flagrancia? Y ahí es un poco, don Carlos, el tema del verbo como tal. Porque una situación es, y ahora la pregunta que me hacían, ¿qué es bloqueo y qué es tortuguismo? Porque hay una interpretación muy restrictiva respecto a lo que la palabra y en derecho ustedes saben que hay que ser muy claros. Ese obstaculizar es un bloqueo o es tortuguismo, ¿verdad? Porque mucho es si bloqueo total y absolutamente la calle y no permito que nadie pase, se vuelve muy evidente. Pero si hago todas estas estrategias del círculo o transitar a dos, tres pasos por hora, estoy o no estoy bloqueando. O si se utilizan vehículos, si voy a cinco kilómetros o diez kilómetros por hora, estoy o no estoy bloqueando. Arturo Rosabal y Camila Murillo, representantes de la Cámara de Comercio, afirmaron al igual que Laura Bonilla de la Cámara de Exportadores, estar de acuerdo con la propuesta. Según datos que arrojan un sondeo a los asociados de la Cámara de Comercio de Costa Rica, la huelga nacional generó pérdidas económicas para el 76% de los comercios. En promedio hubo una disminución en las ventas del 25%. El 18% de los comercios tuvo que despedir personal, lo cual afecta el ingreso de una cantidad importante de trabajadores. Más de 100.000 trabajadores del sector tienen un salario variable, que depende del volumen de ventas. Al disminuir el volumen de las ventas de forma automática, se afectan los ingresos de esas personas y sus familias. Importante comentarles que de ese valor total exportado, el 81% es vía marítimo, como podemos ver, ese es el medio que más nos afecta ante una huelga, porque casi del 80% sale vía marítimo. Ahí están las exportaciones que salieron vía Alimón. Estos datos es según Hacdeba y Procomer, donde podemos ver la afectación, que es el único mes que salió negativo, que fue el mes durante la huelga. Y como también vemos, pues sí afectó agosto, porque fue al final de agosto y todavía parte de octubre. Yo creo que eso es un número muy representativo de la afectación. Creo que en esta comisión tenemos acuerdo sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de calificación de las huelgas. Yo creo que a nadie beneficia que un procedimiento de calificación de la huelga dure varios meses. Debería ser rápido y eso da seguridad jurídica a las partes, a los trabajadores y a los empleadores y a la sociedad. Y más cuando son servicios públicos que pueden calificar como servicios esenciales totalmente o en parte. La iniciativa busca agilizar los procesos para declarar la legalidad o ilegalidad de las huelgas y para ello plantea establecer plazos y modificar los medios de notificación.